Dicen que el sol es dorado, yo no lo veo Dicen que el sol es caliente, yo no lo siento Que hace madurar el trigo, yo no tengo Que convierte agua en espejo, no, no me reflejo Dicen que el sol es dorado, yo no lo veo Dicen que el sol es caliente, yo no lo siento Que hace madurar el trigo, yo no tengo Que convierte agua en espejo, no, no me reflejo Dicen que el sol es dorado, yo no lo veo Dicen que el sol es caliente, yo no lo siento Que hace madurar el trigo, yo no tengo Que convierte agua en espejo, no me reflejo Dicen que el sol es dorado, yo no lo veo Dicen que el sol es caliente, yo no lo siento Que hace madurar el trigo, yo no tengo Dicen que el sol es caliente, yo no lo veo Dicen que el sol es caliente, yo no lo veo Quiero que salga la luna, grande y redonda Que yo soy un giraluna, que no se esconda Quiero que salga la luna, y que me abrace Que yo soy un giraluna, y ella lo sabe Para que salga la luna, cantemos todos Que yo soy un giraluna, y no estoy solo Para que salga la luna, cantemos todos Que yo soy un giraluna, y no estoy solo Para que salga la luna, cantemos todos Que yo soy un giraluna, y no te voy a olvidar Que yo soy un giraluna, no para de giral Que yo soy un giraluna, no para de giral